Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y en este caso, gente, vengo a Hyperus un poquito con todos los nuevos modos, la nueva región, los nuevos campeones En definitiva, todo lo que está por venir a Legends of Runeterra Antes de nada, gente, quiero dejaros esta imagen que es la hoja de ruta Porque voy a ir haciendo mención a ella varias veces a lo largo del vídeo, ¿vale? Según vayamos viendo un poco más a fondo los diferentes modos que van a ir agregando Enfrentamientos que los tendremos el 26 de junio, Laboratorio el día 8 de julio Y los eventos que llegarán también en algún momento a lo largo del mes de julio En primer lugar, gente, comenzamos con el modo enfrentamientos, ¿vale? Que será un nuevo modo añadido al juego El cual ya hemos visto que llegará el día 26 de junio Y el objetivo será conseguir 7 victorias en base a unas nuevas reglas que se nos pondrán en estos enfrentamientos Cosa muy importante, dejar claro que se tratará de un nuevo modo competitivo, gente Y que vendrá con recompensas exclusivas, ¿vale? Así que creo que esto es un motivo más que de peso para intentar conseguir esas 7 victorias Que se nos piden en este nuevo modo competitivo Y bueno, en el vídeo nos dejan caer, ¿no? Que una de esas normas podría ser perfectamente jugar una copia de cada campeón Dando así muchísima más variedad a lo que pueda ocurrir a lo largo de estos enfrentamientos Pasamos al siguiente modo, gente, que sería Laboratorios Lo tendríamos disponible el 8 de julio Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es dejar de lado lo que corresponde a la fórmula original Y clásica de lo que conocemos como Legends of Runeterra Ya que aquí lo que vamos a tener son cambios extremos, ¿vale? Como muchas veces que parezcan incluso sin sentido, ¿no? Un tanto caóticos, apocalípticos Y se va a tratar de modos experimentales Que lo que tratan es de ofrecer muchísima diversión, ¿vale? Un modo adicional donde podamos jugar al juego de una forma totalmente diferente Variando y mezclando las mecánicas entre sí Y que den como resultado cosas que no podrían pasar en las partidas normales Y por último mencionar sobre los eventos, gente Que comenzarán en julio Y que vendrán cargados de recompensas de cosméticos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a poder desbloquear mucho contenido de cosméticos Y durante este mes cualquier jugador podrá tener acceso a estas nuevas recompensas Durante tiempo limitado, ¿vale? El mes que dure, pues el evento en concreto Recompensas que como ya digo iremos consiguiendo simplemente por jugar partidas Pero por supuesto tendremos un paquete más avanzado Con más recompensas todavía desde la tienda del juego Y por último, gente Los sets, las expansiones de cartas Creo que es algo de lo más esperado por todos nosotros, ¿vale? Tendremos nuevas cartas cada dos meses Como nos han dejado ver en esa imagen de presentación de las nuevas cartas Muy importante porque esto va a dar frescura constantemente al juego Va a traer variedad en las mecánicas Al ir incluyendo cartas cada dos meses Lo que va a hacer es que mucha gente que se dedica simplemente a farmear todo el contenido Y dejar luego el juego aparcado Juegue de manera más constante La nueva región llegará en agosto, ¿vale? Con un montón de nuevas cartas así como los nuevos campeones Y a partir de este momento cada dos meses se irán implementando nuevas cartas, ¿vale? Un paquete de nuevas cartas que también incluirán nuevos campeones, gente Muy importante porque aquí no tenemos solo el calendario de 2020 Si no es que esto también se alarga hasta el 2021 Donde de nuevo en febrero tendremos nueva región Dos meses después paquete de nuevas cartas y nuevos campeones Otra vez en junio y volvemos a repetir en agosto con nueva región Y dos nuevos paquetes de cartas y campeones para terminar el año Se me antoja que esta forma de repartir las nuevas cartas que van a llegar, ¿vale? Entre nuevas regiones y luego nuevos paquetes de cartas Puede ser que lo que hagan sea dividir lo que ha ocurrido con esta expansión de lanzamiento, ¿no? Que ha sido algo especial De aguas estancadas en las cuales también se han metido los campeones para las otras regiones Puede ser que a partir de agosto metan la nueva región Con las nuevas mecánicas, nuevos campeones y demás Y cada dos meses nos vayan incluyendo esos nuevos campeones Junto a sus cartas de las regiones que ya teníamos hasta ahora Para así ir repartiéndonos lo que se juega en cada momento Y ese aluvión de nuevas cartas que vamos a ir recibiendo Esto ya se sabe hace mucho tiempo Creo que hace dos meses o más incluso, gente Los nuevos campeones que vamos a recibir y la nueva región, ¿vale? En base a toda esa información que se filtró en su momento Como ya digo, hace dos o tres meses, no sé, hace bastante tiempo Tendríamos como nueva región Targon Y los campeones que la conforman serían Aurelion Sol, Diana, Leona, Soraka, Tarik y Zoe Esto dejarlo caer un poquito por encima, ¿vale? Pues para aquellos que seáis un poco más cotillas Y todavía no lo sepáis porque no hayáis visto el vídeo que subí en su día Pues esta información ya se sabe porque están disponibles las líneas de voz Entre las cuales interactúan unos campeones con otros, ¿no? Así como sabemos que los nuevos campeones que comenzarán a llegar a lo largo de este 2020 Para las regiones que ya tenemos hasta ahora Pues serían Lulu para Jornia, Sibana para Demacia, Noctur para Islas Strandle para Freljord, Víctor Pictolver y Zaun y Riven para Noxus, ¿vale? Pero como ya digo, esto es información que podéis encontrar en el canal Porque ya se filtró en su día Pero bueno, quería añadirlo aquí al final Y por último, gente que tampoco quiero hacer un vídeo muy extenso Mencionar que a lo largo de 2020 Vendrán mejoras al sistema de rankeo en Rango Master, ¿vale? Se va a tocar bastante el sistema de puntuaciones Así como vamos a recibir mejoras en la creación de mazos Tendremos las tablas de los jugadores más top o los más punteros, ¿vale? Lo que son los letterboards implementado in-game Esto es muy importante, así no necesitamos de páginas o fuentes adicionales Para checar esta información Y por supuesto, apoyo que recibirá el espectador Como ya digo, muchas cosas que vienen a lo largo de este 2020 Y más cosas que van a llegar a lo largo de 2021 Por lo que larga vida a Legends of Runeterra Gente, le queda muchísimo recorrido todavía por delante Muchísimas cartas nuevas que implementar Muchísimos campeones Y por supuesto, yo estaré agradecido de ir trayendo todo este nuevo contenido Según vaya llegando para compartirlo con todos vosotros Espero como siempre, gente, que os haya molado el vídeo Que os haya gustado Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar como siempre aquí abajo en comentarios Y os invito a que me sigáis en mi Twitch, gente Donde mañana estaré streameando, mañana domingo En Yugo con 3y barra baja tv Por lo demás, aquí tenéis mi Twitter Arroba YugoGames Y dicho todo esto, me despido Y hasta la próxima Adiós